¿Te podés olvidar un segundo de mí? Estoy acá, soy tu novio, no me das bola. ¿Qué está pasando? Ay, ¿cómo te voy a dar bola? No me das bola. Mentira, mirá, ¿para qué pienses? ¡Para que vos pienses, hija de puta! ¿Eres arrugazo? No, todos los contrarios. Pero... Pero me olvidé de esto. Concha.